Fue un abrupto comienzo de jornada para los vecinos del Conjunto Jardines de Villa Vital a Poquindo en Las Condes. A eso de las 9.30 de la mañana, una fuerte explosión en uno de los departamentos encendió las alertas. Yo estaba aquí en la cocina, me desayuno y me cuando sentíme en medio estruendo. Impresionante. Fue horrible, estábamos tomando desayuno, pensamos y sentimos una explosión, pensamos que era un terremoto. No, sonó súper fuerte, salimos y estaba el departamento quemándose y empezamos a evacuar todo el edificio. Pero fue así, un susto grande. Este es el balón y manguera donde se habría generado la fuga que provocó el accidente. Las protecciones salieron volando, las ventanas también, los vidrios de ocho departamentos quedaron destruidos. Una antena de TV satelital quedó en la ladera del cerro, todo producto de la explosión. De manera preliminar podríamos constatar que habría sido producto de una fuga de gas, de un artefacto que se encontraba en el sector de la cocina. El departamento es arrendado por una pareja de adultos mayores. Al momento de la explosión se encontraba solamente la mujer de 69 años, que resultó con quemaduras de gravedad, pero sin compromiso de sus vías respiratorias, por lo que está fuera de riesgo vital. Permanece internada en el hospital El Salvador. Hay que hacer aquí un llamado al autocuidado, a que revisemos todos los implementos hoy día de seguridad, a que estemos seguros de que cuando prendamos las estufas esté todo correcto. Aún no se sabe si una fuga o una mala manipulación causó el estallido que se produjo debido a la acumulación de gas licuado al interior de la casa. Este archivo es de 2017, de una explosión en Quilpue. Para que estas imágenes no se repitan, hay algo clave. ¿Le ha realizado mantención a su estufa, cocina o calefón? No le he hecho mantención a la cocina. Recientemente fue un gafiter a hacer una mantención al calefón. Sí, pero el problema es que mucha gente no lo hace. Según la Superintendencia de Electricidad y Combustible, durante 2019 se registraron 167 accidentes asociados al uso del gas y 100 heridos. El año pasado el número de incidentes fue de 151 y los lesionados, 80. Es importante además revisar la fecha de vencimiento de flexibles, conocidos popularmente como mangueras, y de los reguladores, los cuales tienen una fecha que está impresa en el mismo elemento. Recomendaciones simples que pueden ser claves para evitar tragedias justo cuando comienzan a bajar las temperaturas.